A partir de ayer a las 5 de la mañana partieron 8 combatientes al incendio de Cholila donde van a permanecer seguramente hasta el domingo, lunes, donde vamos a hacer un recambio de personal y también seguimos con nuestros incendios que están controlados, nosotros los dos pero bueno, dentro del quemado siguen apareciendo columnitas más las temperaturas entonces hay que caminarlo mucho todos los días para que esto no vuelva a prenderse se hizo un camino con una máquina del DPA, con un privado que nos lleva muy cerquita de arriba del Dengal donde terminó el incendio, donde el personal encontró un ojo de agua, se pudo liquidar esa parte con agua donde todavía está el material tendido en el lugar por cualquier cosa, pero bueno hay que seguirlos caminando, las temperaturas, viento, así que el personal también, aparte de Cholila y el desfoyer lo estamos monitoreando desde un mirador, donde estos días prácticamente no ha tenido actividad Julio, ¿cuáles son las características del incendio de Cholila? Mirá, yo tengo poca información porque estaba en esto, pero ayer nos decían los chicos que se había complicado mucho a partir de las 5 de la tarde, donde se activó mucho por el tema del viento, donde creo que tampoco pudo trabajar un medio aéreo que había por las condiciones, anoche estaba muy complicado nos decían y esta mañana iban a ser trasladados en helicóptero nuevamente a la parte alta del incendio Bien, estamos hablando de la cabecera norte del lago Cholila que ya fue afectado hace varios años por un incendio Sí, sí, hace muchos años creo que entró dentro de los chicos en algunos sectores donde hay mucho pasto, mucho combustible seco entonces también ayudó muy rápido a la propagación de este incendio así que bueno, la gente nuestra está allá trabajando, va a estar allá hasta, como te decía, hasta el domingo o lunes donde va a haber un recambio seguramente de gente Claro, así que ya están apostados en el lugar y no se mueven de Cholila Sí, sí, anoche, no, anoche en realidad nos habían pedido por 24 horas y después nos piden que se van a quedar así que desde acá del Esplice les llevó el campamento, Bolsa de Cama, Carpa, donde ya van a quedar instalados como te decía, todo el fin de semana ¿Tenés información, Julio, si hubieron evacuados? Tenemos información de que está muy cercano de comunidades y de la región de San Esteban Sí, eso nos quedan haciendo anoche, creo que estaban pidiendo evacuar hoy no, yo no he charlado todavía con nuestra gente ni con gente de Chubut pero por lo que decían que estaban pidiendo evacuar anoche el barrio Claro, bien, así que van a estar colaborando por ahora con esos brigadistas y posiblemente sumen base a las próximas horas ¿Cómo van a ser, Julio? Sí, seguramente hay algún pedido de gente donde nosotros vamos a evaluar también porque tenemos la gente nuestra, como te decía, en Foyel y la Cuesta del Ternero que si bien por ahora está controlado la temperatura que hay y el viento hay algunos foquitos dentro del quemado, dentro del quemado donde prácticamente no tiene peligro pero bueno, el borde como te digo es muy grande, hay que caminarlo mucho casi 30 kilómetros de perímetro, donde se reparte la gente para caminarlo y hoy tenemos algún pronóstico, alguna presencia de tormenta eléctrica también donde se va a complicar fíjate que el incendio de Foyel fue por un rayo que apareció después de 7, 8 días de haber caído la tormenta, así que bueno, estar atento a esto también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!